Qué bonitas que se ven nuestras casas adornadas en esta Navidad, bien iluminadas. Pero, ¿ya pensó en el recibo de la luz que va a llegar a final de diciembre? Un experto nos explica lo que debe tomar en cuenta para que el recibo no se dispare y pueda tener una feliz Navidad. Bueno, son varias cosas que uno tiene que tener en consideración cuando llega Navidad. Si va a buscar una decoración navideña, podemos empezar por la adquisición del equipo, buscar que sean equipos eficientes y de bajo consumo, como tipo LED para la iluminación. Entonces, el punto de la adquisición es el primero que uno debería abordar, diseñar en forma económica la iluminación. Luego viene un detalle importante que es la seguridad en la instalación. Nosotros tenemos en la casa distintos tomas y ellos están previstos para una, dos o tres artefactos electrodomésticos y la idea aquí es no sobrecargar nuestros tomas con mucha instalación eléctrica. Y para los que nos gusta ponerle luces hasta los espejos y adornar desde tempranas fechas, esto nos dice. Tenemos que revisar si la iluminación que estamos adquiriendo es para intemperie. Normalmente es para interiores o para estar fuera de la casa pero bajo techo. Si ya va a estar a la intemperie, el producto tiene que decir lo que es para que soporte agua. Y luego viene un tema que nuestros techos no están previstos para esas instalaciones. Entonces por seguridad los cables pueden estar rozando digamos las latas de zinc o las canoas o alguna estructura y con el viento se pueden romper el aislamiento y causar un cortocircuito no franco y que está latente para el momento en que alguna persona trate de acercarse al techo. Entonces hay que tener mucho cuidado en la instalación. Y si usted no puede comprar las famosas luces LED que ahorran más energía, tome en cuenta estos consejos. Con la iluminación decorativa, bueno, depende del destino que uno quiera hacer. Si es un único punto, tenemos la opción de buscar algunas lucecitas pequeñas. Ahora en el mercado, hablando digamos de inversión, vi recientemente porque compré para la casa una fuentecita de iluminación LED que valía como dos bombillos pero me movía cuatro colores. Eso podría ser tal vez suficiente para un punto de iluminación. Y lo otro ya depende de lo que encontremos en el mercado con lo que son lo que denominamos las series o también hay algo que se llaman las mangueras, ¿verdad? Sin dejar de lado el disfrute de esta Navidad, sea precavido y desde ya empiece a ahorrar en iluminación navideña.